Quédate conmigo ya esta noche, girl Que tengo mis secretos que te voy a contar Yo no quiero un amante, yo te quiero amar No quiero ser solo tu amigo, quiero más Quédate conmigo ya esta noche, girl Que tengo mis secretos que te voy a contar Yo no quiero un amante, yo te quiero amar No quiero ser solo tu amigo, tú me importas Yo te quiero a ti, yo no quiero a otra Quiero beber de la fuente de tu boca Las demás contigo se te quedan cortas Tú vente conmigo, bebé, no seas tonta Yo sin hielo, tú loco, tú eres mi loca Mujeres como tú, ya quedan pocas Las pies se me erizan cuando tú me tocas Me vuelves loco cuando encima mío me lo juega Me siento como el fuego, fuego, fuego Cuando toco tu pelo, pelo, pelo Sabes que te camelo, melo Te quiero, tú eres mi caramelo, melo, melo Me siento como el fuego, fuego, fuego Cuando toco tu pelo, pelo, pelo Sabes que te camelo, melo Te quiero, tú eres mi caramelo, melo, melo Dime que me quieres ver Que esta noche ya mi casa va a volver En fuego mi cama vamos a prender Quiero devorar tu piel, bebé Dime que me quieres ver Que esta noche ya mi casa va a volver En fuego mi cama vamos a prender Quiero devorar tu piel, bebé Quédate conmigo y esta noche guiar Que tengo mil secretos que te voy a contar Yo no quiero un amante, yo te quiero amar No quiero ser solo tu amigo, quiero más Quédate conmigo y esta noche guiar Que tengo mil secretos que te voy a contar Yo no quiero un amante, yo te quiero amar No quiero ser solo porque tú me importas Yo te quiero a ti, yo no quiero a otra Quiero beber de la fuente de tu boca Las demás contigo se te quedan cortas Tú vente conmigo, bebé, no seas tonta Yo sin hielo, tú loco, tú eres mi loca Mujeres como tú, ya quedan pocas Las pies se me erizan cuando tú me tocas Me vuelves loco cuando encima me veo Contigo yo vuelo, vuelo, vuelo Yo sin ti me muero, muero, muero Me llevas hasta el cielo, cielo, cielo Del aire que te toca tengo celos Contigo yo vuelo, vuelo, vuelo Yo sin ti me muero, muero, muero Me llevas hasta el cielo, cielo, cielo Del aire que te toca tengo celos Dime que me quieres ver Que esta noche ya mi casa va a volver En fuego en mi cama vamos a prender Quiero devorar tu piel, bebé Quédate conmigo y esta noche que me quieres ver Que esta noche ya mi casa va a volver En fuego en mi cama vamos a prender Quiero devorar tu piel, bebé Quédate conmigo y esta noche ya IOTA Que tengo mi secreto que te voy a contar Yo no quiero un amante yo te quiero amar No quiero ser solo tu amigo quiero más Quédate conmigo y esta noche ya IOTA Que tengo mi secreto que te voy a contar Yo no quiero un amante yo te quiero amar No quiero ser solo tu amigo quiero más Oh no, no En la vida de lo verdad Vendidos sonza los mandos